Autoridades de tránsito de Utah revelaron el video de la noche en que un hombre murió atropellado por un tren del transporte público. En el video se puede observar como el grupo de ciclistas denominado 999 Ride va avanzando cruzando las vías después de haber visto pasar un tren de carga. Sin embargo, las barreras protectoras que avisan la avenida de un segundo tren bajan y se prenden las luces a manera de alerta. La mayoría de los ciclistas se detienen, sin embargo, algunos se aventuraron a pasar, incluyendo a Cameron Hoyer, de 23 años de edad, quien no alcanzó a llegar al otro lado y fue golpeado por el front runner. Ahí está viendo las imágenes que nos enviaron la Autoridad de Tránsito de Utah.